Bueno, pues lo que hoy queremos es retomar la actividad en turismo tropical, unas instalaciones que son propiedad de la Diputación y que desgraciadamente el empresario que explota estas instalaciones pues no viene cumpliendo el contrato y esto conlleva pues una nefasta gestión, una nefasta gestión que afecta directamente a las plazas concertadas con la Diputación y por tanto más de 4.100 mayores y discapacitados de la provincia no han podido disfrutar de este programa que está conveniado con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por tanto, nosotros llevamos ya tiempo pidiendo el cumplimiento de este contrato y la verdad es que lamentamos profundamente que la explotación de estas instalaciones propiedad de la Diputación no se hayan gestionado bien. Nuestro máximo apoyo a los trabajadores de la empresa porque como yo personalmente le he manifestado y la alcaldesa de Almuñécar el compromiso es en la nueva adjudicación que se les prorrogue el contrato y que formen parte de la nueva adjudicación. Por lo tanto, por esa parte pueden quedar tranquilos porque ya en su momento le manifestamos el apoyo, entendemos que su preocupación es su puesto de trabajo pero lamentamos profundamente que la explotación de unas instalaciones tan buenas como son las de Turismo Tropical no se haya llevado bien, no se haya llevado bien porque Turismo Tropical SL ha hecho una mala gestión de unas instalaciones públicas y nosotros desde la responsabilidad que tenemos desde el Gobierno no podemos permitir que un empresario no cumpla un contrato público. Por tanto, no podemos entender cómo el Partido Socialista e Izquierda Unida no están a favor de que se cumpla un contrato de la Diputación Provincial. Se ponen esta vez de parte de un empresario, no sabemos qué intereses hay detrás cuando el PSOE ampara a un empresario que está engañando a la Diputación. Por tanto, es preocupante que responsables públicos que saben perfectamente que en el expediente están todos los informes de los técnicos avalados además por el Consejo Consultivo de Andalucía que nos da la razón diciendo que hay que resolver ese contrato que si el empresario no cumple con las plazas, por supuesto que tenemos que hacer una nueva adjudicación. Nosotros lo que pretendemos es retomar cuanto antes el programa Turismo Tropical para que los mayores y los discapacitados puedan disfrutar de ese programa tan bonito y tan esperado como son unos días en Almuñécar y por tanto, por lo que pedimos es responsabilidad política por supuesto, por parte de la oposición que no hagan demagogia, que se pongan de verdad a defender los intereses de esos alcaldes, de esas personas mayores, de esos discapacitados que quieren disfrutar de Turismo Tropical y que un empresario está engañando a la Diputación y por ende a la provincia.